Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Las misiones eran reales! ¡Los dioses vinieron a mi y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hydra! ¡Pero llegas demasiado tarde! ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada. Todos los barcos están destruidos. No quedan esperanzas, Espartano, incluso para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! ¡Estamos atrapados aquí, Cut! ¡Necesitamos la llave! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias! 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 Gran Poseidón Kratos, antes de que llegues a Atenas, debes realizar una tarea Esta bestia, la Hidra, ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda Necesitarás el poder de los dioses Toma este arma Kratos, toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos Adelante Kratos, que los dioses estén contigo Kratos, que los dioses estén contigo ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sácalos del barco! ¿Por qué no se mueren? ¡Es el gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! ¡Posito! ¡Sálvame! ¡Power! ¡Atrás! 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 ¡Por qué no se mueren! ¡New vez! ¡Artenos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado, un pasado, un pasado del que no escaparía jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!